Hay un hombre al que yo le llamo héroe, ese que cada mañana se levanta por la madrugada para ir al trabajo, que siempre está pendiente de mí, el que hizo lo posible para yo estar donde estoy. Papá, a ti te debo muchas cosas, que jamás podré pagártelos. Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajado. ¿Cómo están amigos de Esencia? Continuamos con mucho más y hoy tenemos que hablar sobre el Día del Padre. Hay muchas personas que tienen que comentarnos muchas cosas, como por ejemplo los jóvenes, saben realmente la fecha, los papás también, que es lo que a veces no les gusta mucho de nosotros. Todo eso y mucho más lo van a encontrar en la siguiente nota acá en Esencia Cultural. Acompáñenme. Muy buenas tardes. Estamos al vivo para el programa de Esencia Cultural que, bueno, estamos queriendo conmemorar el Día del Padre. Algunos de los dos señores que se da papá acá. Vengámonos por este lado, por favor. ¿Cuál es su nombre? Víctor. El 19 de marzo, ¿se recuerda el Día del Padre? ¿Usted lo sabía? Sí, claro que sí. A ver, contésteme esto. ¿Cuántos hijos tiene usted? Bueno, yo tengo uno que, bueno, lamentablemente está ahora alejado de mí, ese tiempito que no lo veo. Uy. ¿Qué es lo que más le traía conflictos de su hijo? ¿O lo que no le gustaba a usted? Bueno, mi hijo era todavía pequeño, así que puedo mentir. En realidad todo me encantaba de mi hijo. Nada me traía conflictos, la verdad. ¿Aquello que más resalte de su hijo? Era muy cariñoso, muy obediente. Qué lindo. Por favor, mande un saludo a todos los papás que el 19 estarán siendo agasajados. Bueno, mil felicitaciones a todos los padres y, bueno, creo que el mejor regalo de todos los padres es que tener a los hijos cerca de uno, ¿no? Y, bueno, espero que todos tengan la suerte que yo ahora no tengo. Así lo hagan renegar a uno. ¿Cómo lo va a festejar usted? Bueno, la verdad yo no lo voy a festar. Como le digo, lo tengo a mi hijo lejos, entonces no creo que lo festejes. De igual manera, muchas felicidades de parte del programa Esencia y de parte de nosotros también. Muchas felicidades. Muy amable. Gracias. ¿Qué día se recuerda el Día del Padre? 9 de marzo. ¿19 de marzo qué día cae? El lunes. ¿Qué le vas a regalar el día lunes? Un auto, una casa. No vive aquí. ¿No vive acá? No, no vive acá. ¿Dónde se fue? ¿Qué le vas a regalar a tu papá el día lunes? No sé si esté con él. ¿Por qué? Porque tengo clases todo el día. Papi, te quiero mucho. Feliz día. Feliz cumpleaños hoy también. Felicidades, papi, en tu día. Espero que lo pases bien. Sabes que yo te voy a extrañar siempre. Nos vamos a ver dentro de poquito. Hola, papi, que estás viendo ahí. Quiero que sepas que te amo, que te quiero un montón y que felicidades en tu día. El día lunes, ¿qué se recuerda? Día del Padre. Día del Padre. Por poquito se acordó. Quiero decirle que lo quiero mucho, que quiero ser su mejor orgullo ya y su mejor inspiración. ¿Cómo se llama él? Augusto Mercado Gallo. ¿Cómo estás, señor René? Sabemos exactamente que este 19 se recuerda el Día del Padre. ¿Usted es papá de cuántos niños? Yo de cinco. ¿Qué es lo que más le ha traído conflictos de ellos? ¿Qué es lo que más les ha desgustado a los cinco? No, nada, absolutamente. Creo que con una buena educación creo que se puede lograr muchos objetivos. De verdad, qué lindo. ¿Qué le gustaría que le regalen el 19 de marzo? Un abrazo, un cariño. Es eso que siempre practico en la familia. Sí, yo creo que un saludo a todos los papás de Bolivia. Que lo pasen bien el día lunes. Felicidades a todos los padres, ¿no? A mi papá, Javier. Javier. Javier Aguilar. Javier Aguilar. Un saludo muy especial. Y con eso culminamos el día de hoy haciendo la encuesta, la entrevista a todos los jóvenes qué opinan acerca del Día del Padre. Ya vimos que muchas personas nos recordaron y otro tanto nos daba un poquito de historia. Pero ahí está toda la felicitación a todos los padres en su día. Continuamos con más compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!